5, 6, sigo contando y así demoramos, llegamos a las 10 de la noche, vamos arriba señores, centro que va a venir la autorizadora, así Santiago Mota le pegó Sarabia ¡Aventa, CURBOL! ¡GOL! ¡GOL! ¡Dame no sé! ¡GOL! ¡GOL de Manoce de Peñarol, de Manoce! ¡1 a 0 Peñarol ante la luz! ¡Menoce gol! Bueno, y por lo menos llegó la primera alegría del encuentro aquí al campeón del siglo el tiro libre bien ejecutado por el hombre de Peñarol y en el área apareció Hernán Menoce prácticamente que sin marcas sobre su persona ganó absolutamente solo por arriba el número 3 y termina abriendo el marcador para el conjunto carbonero si lo merece no lo sé pero ha hecho las cosas mejor Peñarol y ha cambiado sobre todo la pisada en esta segunda parte seguinos en las redes arroba fútbol club UI